El corazón, el casco histórico de Buenos Aires, mi casa del campo, Yegola Pura Geira. Francisco Alvero, el tenor argentino, juzglar de la libertad, después de haber participado de la apertura de la jornada político-cultural de las organizaciones libres del pueblo, nada más y nada menos que en el espacio de la fábrica recuperada del IMPA. Estamos muy contentos y bueno, nada más.